La gestión del talento es una cuestión estratégica en cualquier compañía. Las personas somos las que hacemos las organizaciones y es fundamental tener una estrategia de talento clara. Estamos en un momento de guerra por el talento con muchas compañías para perfiles muy concretos, perfiles tecnológicos, perfiles de analytics y es una parte de la estrategia, de todo el management de la compañía conseguir tener a los mejores profesionales, que es lo que nos hace diferentes. Lo que hemos hecho es trabajar y redefinir todo el proceso de selección en Tuen, pruebas de gamificación, en los procesos de selección, hemos hecho hackathons internos y externos, incluimos videoentrevistas, videoofertas, evaluamos tanto a candidatos que se incorporan en la compañía como a candidatos desestimados cuál es su satisfacción con el proceso y en base a esos resultados seguimos implementando planes de acción para conseguir una excelente experiencia de candidato. Los factores claves para seleccionar a un candidato es el encaje del perfil académico y profesional y muy importante el encaje con el ADN de la compañía. Es fundamental que las personas cumplan con nuestros valores, cómo somos como compañía y esto va a permitir el éxito y por supuesto también garantizar la alineación con las políticas de diversidad y de igualdad que tenemos en Securitas Directas.